¿Cuáles son las actividades organizadas por la Dirección de Deporte? En la ciudad de Palpalá el entrenamiento se realiza todos los días en martes y jueves en el horario de la mañana a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media con instructores que son personal de la Dirección de Deporte, son tres profesores que se dedican a dictar clases. Justamente la denominación de este encuentro es fraternidad y fortalecer los vínculos, eso es lo fundamental, toda gente mayor, gente adulta, hay gente de más de 70 años inclusive que están participando, así que la idea es que confraternicen y que se encuentren. A pesar de que yo vivo en Palpalá, desde que empezó a jugar Ñuco me fui a jugar Jujuy porque acá todavía no había Ñuco en Palpalá, después cuando se armó Ñuco acá en Palpalá igual me quedé en Jujuy pero sí venía a practicar, a estar con la gente en Palpalá y transmitir un poco más de experiencia. Se acerca del estadio Olímpico creo que están viniendo los martes y jueves a partir de las 7 y 45, tienen dos profesores, tienen dos canchas y que aprovechen. Nos invitaron para un torneo amistoso acá en Palpalá, somos grandes, somos personas mayores y principalmente venimos a participar, tal vez no a buscar el triunfo pero sí a participar, a hacer amistad, a conocer, a tener un vínculo social, un compañerismo con toda la gente que se acerca, todas las veces que hay torneo acá en el estadio Olímpico y acá cuando venimos nos reciben bien, es un hermoso estadio, es grande, todo conforme. Somos de la ciudad del Carmen, venimos a invitar a nuestras competencias, bueno y muy agradecido por la invitación y poder participar después de haber estado un año parado, después de la situación que todos conocemos. Yo creo que es un torneo para integrarse, de confraternizar, más allá de la competencia, está esto que es la confraternización y bueno, bienvenido sea, la organización también está muy bien, cumplieron con el horario y estaba todo estipulado ya.